Presiona Play para comenzar Presiona uno de los botones Presiona Play Hola, soy Blaze Y en el asiento está mi co... ¡Excelente! No puedo esperar a correr ¿Dónde quieres...? ¡Sí! ¡Es una locura Monster Machine en el Lomo Monster! ¡Llanaré porque haré trampa! ¡Mi lanzador de miel me ayudará a conseguir mi dulce victoria! ¡Acederen al máximo! ¡Acel pegajosa! ¡Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirme! ¡Sí! ¡Soy un Monster Machine magnético! ¡Buen trabajo! ¡Ayúdame a reunir más tapones y llenar este impedidor! ¡El impedidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Venga 60 a 360! ¡Ganó Blaze! ¡Sin duda tiene super velocidad! ¡Scarla llega en segundo lugar! ¡Y en último lugar! ¡Oh, Crusher de nuevo! ¡Blaze gana la! ¡Rofeo de oro! ¡Miren todos los tapones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Bienvenidos de nuevo al Tomo Monster! ¡Esquiva la piel para evitar la adherencia! ¡La adherencia es cuando dos cosas se pegan! ¡Tambones al caliente! ¡Hagámoslo! ¡Acederen al máximo! ¡Cupugas cabonosas! ¡Empacaduras! ¡Y en último lugar! ¡Oshel! ¡Presiona sobre mí para que me vayas a caballitos! ¡Vamos Blaze! ¡Fuerza! ¡A empujar! ¡Seguiza hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirme! ¡El medidor de supervelocidades! ¡Vamos Blaze! ¡Chicle pegajoso! ¡Eh! ¡Soy un ghost de un machín magnético! ¡El medidor de... ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Dominación de la aceleración! ¡Rusher llega de segundo! ¡Sterla llega en tercer lugar! ¡Blaze gana la... ¡Profeo de oro! ¡Miren todos los tapones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Mira los boxes! ¡Bienvenidos de nuevo al Tomo Monster! ¡Llanaré! ¡Porque haré trampa! ¡Mi lanzador de sandías arrojará sandías para retrasar a Blaze! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Listos! ¡Con bajaduras! ¡El medidor de supervelocidades está lleno! ¡Presiona su resistencia! ¡Resorte! ¡Listos! ¡Listos! ¡Viva! ¡Listos! ¡Paraduras! ¡Listos! 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 ¡Vaamos Blaze! ¡Listos! ¡El metidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Cadenas de llantas! ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Es todo un Monster Machine magnético! ¡Starna llega en segundo lugar! ¡Y en último lugar, Oh! ¡Crusher de nuevo! ¡Blaze gana la! ¡Profeo de hoy! ¡Miren todos los ratones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Ira los boxes! ¡Bienvenidos de nuevo al Tomo Monster! ¡Usa la fuerza para atravesar las llantas! ¡Esta es mi gran oportunidad de ganarle a Blaze! ¡Aceleren al máximo! ¡Fuerza! ¡A empujar! ¡Sí! ¡Soy un Monster Machine magnético! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Vamos, Blaze! ¡No, no, no! ¡Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirme! ¡Vamos, Blaze! ¡Presiona sobre mí para que vaya de taballito! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Vamos, Blaze! ¡Presiona! ¡Presiona por la carrera! ¡Nada como un poco de brea para retrasarlos! ¡Aceleren al máximo! ¡Qué bajadura capaz! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona su temil! ¡Ups! ¡Brea pegador! ¡Eh! ¡Tons Monsters! ¡Machín magnético! ¡El metido a... ¡Vamos! ¡Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirme! ¡Trayectoria! ¡A volar! ¡Presiona sobre mí para que vaya a un tabellito! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Vamos! ¡Place! ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Es una fuerza que tener en cuenta! ¡Rusher llega de segundo! ¡Starla llega en tercer lugar! ¡Blaze gana la... ¡Roféu de oro! ¡Miren todos los ratones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Ir a los boxes! ¡Mira todos nuestros trofeos! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Quieres comenzar una carrera o construir una nueva pista! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Corten aquí! ¡P nationalism! Si quieres correr presiona aquí... ¡Lo vasco! ¡Está bien! ¡No puedes construir...